Estaba sólido y era la cosa que me gustaba, no me salí, entonces al final, ¿qué intentaba pensar en eso? Lo cual tenía que intentar soltarme y luchar cada vota como si fuera, no la última partida, evidentemente, pero sí le daba muchísima importancia a cada vota sin pensar tanto en el marcador, y evidentemente con la ayuda también de la gente, animándote, pues ayuda a los demás. ¡Gracias!